Perdió Fortaleza Y ahora insisten los Amics Y otra vez está Nico Rodríguez A ver si la segunda la vencida Nico la puso en corto acá para Jessy Saca el centro, ¿quién llega para rematar? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Gol! 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 ¡De Fortaleza! Estaban insistiendo los Amics Estaban intentando los Amics Y otra vez Nicolás Rodríguez Sutil Para Jessy de Almedio Bien la puntilla de Adrián Cho Para que en 34 se abra Sí, se abra la lata del partido 34 de juego Y ya Fortaleza cantó el primero 34 de juego Fortaleza tiene uno El Pereira 0 Didier Garay El matador Julián Tellas En Winsport Le imprime vértigo Se hace profundo el equipo de Fortaleza Y encuentra el camino al gol Lo hizo y nació en los pies de Nicolás Rodríguez Busca profundidad también con la proyección constante Y un jugador como Hayen Quien gana la línea de fondo Levanta la cabeza Y meta el centro atrás Con la próxima ¿Cómo está...? ¿Cómo está bien? ¿Cómo está? La persona está haciendo donde di cuenta hacía la señora